Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí de vuelta en la super millonario el día de ayer jugamos en esta amigos sin doblar nada pero ahora si que vamos a jugar y vamos a tratar de doblar algunos y pues ya saben o sea obviamente se van a perder algunos amigos así que pues espero que no se enojen porque hay muchos que se enojan que oye que porque arriesgas a doblar y se pierde y que no se que pero bueno pues vamos a darle amigos vamos a darle no voy a apostar la sandía amigos le vamos a apostar así 70 pesos empezamos con 800 igual como empezamos ayer así que pues vamos a darle amigos y a ver que sale bueno ahí para empezar amigos como ese salió por 6 vamos a arriesgar ese se perdió se perdió obviamente como les dije va a haber varios que se van a perder pero pues se va a intentar este pues vamos a intentar llevarnos algo de premio 80 pesitos ahí y pues vamos a mandar saluditos amigos porque luego de repente de repente me andan ahí reclamando que porque ya no mando saludos que si ya se me subió que si esto que si lo otro que si no sé qué y pues vamos a mandar saluditos así que saludos para juan quesada saludos para beto jiménez a ver 10 pesitos intentamos doblar amigos ese sí la ganamos ahí está 50 por lo menos nos llevamos 50 en vez de 10 pesitos saludos para araceli bolaños saludos para asmr david vamos a ver quién más ha comentado por acá saluditos para rita pérez d'oreste a ver a ver a ver a ver a ver ahí 70 pesitos bueno por lo menos no recuperó la tirada y no la arriesgo a doblar amigos porque está solamente por dos saludos para nayeli gómez saludos para diego armenta castro a ver vamos a ver ahí está amigos 300 pesitos era nomás logramos doblar ese amigos eran 50 lo doblamos por 6 nos llevamos ahí 300 pesitos así que pues ahí están sus saluditos amigos en el próximo vídeo les voy a mandar más saludos para que estén por ahí pendientes vamos a darle esta vez del lado derecho a ver que nos sale y 140 esa mejor no esa mejor no me la juego vamos a seguirle dando por eso quise hacer el vídeo de ayer sin doblar nada amigos por porque este pues como ustedes han visto ahorita o sea si le hemos ganado algunas si le hemos ganado algunas vamos a ver si ganamos esa parece que sí amigos otro premio de 300 ahí está amigos mira hasta me 300 y todavía me soltó un pesito aquí amigos bueno ya es un pesito más de ganancia llegamos con eso a mil 20 empezamos con 800 vamos bastante bien amigos a ver si ahora sí me suelta el jackpot amigos está de 700 ayer no lo quiso soltar vamos a ver si ahora sí me lo llega a soltar amigos esa sí se perdió y pues bueno seguimos aquí en la jugada por cierto el día de ayer creo que en ninguna ocasión pasamos de los 800 pesos que fue con lo que empezamos también y pues ahora sí ahora sí que ya logramos pasar de los 800 aunque ahorita nomás le vamos ganando 10 pesitos pero vamos a esperar ahorita a ver si suelta algo bueno la sandía no la estoy apostando amigos me gusta apostar esta máquina amigos sin una de las grandes no sé si si a lo mejor sea mi idea solamente o ustedes también lo vean de la manera de que si no apuestas una de las grandes como que suelta más premios pienso yo de esa manera amigos pero bueno vamos a seguir mientras vamos a ver si logramos doblar esa nada se perdió amigos se perdió se perdió nos quedan 590 muy bien 100 pesitos más un rebote y soltó la sandía esa mano bueno 200 200 amigos me soltó el barecito este de acá llegamos a 790 ahí nada más vamos perdiendo 10 pesos y sale la sandía amigos esa no la tengo no la tengo no la tengo sandía otra vez no puede ser es que cuando tengo todas apostadas amigos cuando tengo todas apostadas como que suelta la mayoría de las veces puro premio de los pequeños y así sin apostar esa si me ha llegado a soltar por ejemplo los 7 son las estrellitas o también las viejas estas amigos las las vaqueritas amigos también de repente las llega a soltar y pues a veces sueltan unos buenos premios me quedan 430 vamos a ver si le podemos ganar amigos sale vamos allá de nuevo vamos allá no amigos se va a perder ni modo se perdió a ver vamos a ver si esta es la buena y nada le faltó un empujoncito a la luz amigos para ganarla vamos de nuevo no puede ser que otra vez otra vez se perdió amigos que nos quedan 200 vamos a ver si nos recuperamos ocupamos también que salga este méndigo viejito viejillo millonario amigos para que nos suelte el bonos este está ahorita ya de 480 sale por 5 vamos a arriesgar esa son 100 pesitos si ganamos esta amigos nos llevamos 500 no otra vez me me la jugó del mismo lado amigos del lado izquierdo esa no la voy a arriesgar a doblar amigos porque está solamente por 380 pesito nos dio ahí pero bueno seguimos esa tampoco sale vamos por la que sigue amigos estamos casi casi a punto de perderlo todo me quedan 40 pesitos no puede ser amigos sale vamos por otra vamos por otra me quedan 30 me quedan 30 todavía sale se viene se viene se viene vamos del lado izquierdo está saliendo por el lado izquierdo amigos espero que que si salga ahí está amigos 100 pesitos muy bien si es así se la ganamos vamos del lado derecho ahí está amigos le ganamos una más nos quedan 40 pesito nada más sale 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 se viene se viene se viene se viene se viene se viene no amigos se perdió híjole amigos se perdió esa bueno vamos a apretarle la sandía nada sandía nada sale amigos lo último que me quedaba amigos ojalá me me soltaron el jackpot no puede ser que sale la sandía pues amigos se intentó no le puede ganar pero ustedes ya vieron que o sea de repente unos premios si los haces buenos si por ejemplo te toca de 50 algunos los a los haces de 300 y pues así así que amigos hasta que va a quedar esto mañana voy a venir a la revancha amigos tenemos que ganar esta máquina llevamos dos días perdiendo así que mañana le tenemos que ganar sí o sí así que amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós